La ceremonia de primeras comuniones de las niñas del hogar infantil preventorio estuvo a cargo de Monseñor Daniel Caro Borda. El alcalde municipal y la gestora social los acompañaron en esta celebración. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez y la gestora social Amparo Marroquín acompañaron a las niñas del hogar infantil preventorio en la ceremonia de su primera comunión. Monseñor Daniel Caro Borda ofreció la homilía con la que se celebraron las primeras comuniones. La gestora social aprovechó para entregar a las niñas un recordatorio de esta importante ceremonia con la que ellas reciben el segundo sacramento que las acerca más a la presencia de Dios. Monseñor Daniel Caro Borda ofreció la homilía con la que las acerca más a la presencia de Dios. Monseñor Daniel Caro Borda ofreció la homilía con la que las acerca más a la presencia de Dios.